Voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando venga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que va a caer Es como un remolino que va creciendo Oye de verdad, por eso es que nos suben al rating pues definitivamente Oye a ese lado funciona Habana Oye y todavía hubiese buscado la parte afinada ¿no? Que pone lo peor Lo que si es que hay que reconocer el talento de los chamacos Que tocan pero super bien, super chido Y la verdad gracias por prestarme el micrófono Porque sale una herramienta de trabajo Y que aquí lo hicimos para Pues como ejercicio Es una gran diferencia el poder estar hablando nada más Pura chentería A tener una calidad de voz como la que tu tienes Luis De verdad muchas felicidades y al grupo que te acompaña Yo no soy nadie sin ellos Sin Fusión Habana Yo no soy nadie Entonces este Todos son unos músicos excelentes Bueno yo sé tanto Armando, Abraham El maestro Jafit El maestro Alonso Son excelentes músicos Bueno de los mejores de Tabasco Claro Oye además ya lo dijo Carla Imagínate la entrada del programa Hoy si tenemos un programazo Tenemos a Fusión Habana La de ayer nos sirvió Oye y que este Que están haciendo Cuales son los proyectos Digo Tocar salsa Con seis elementos Tu dices Wow Como se puede hacer esto Pues esto es gracias a Dios Por Pues sobre todo Al Al amor que le tenemos a la música Este Obviamente el maestro Alonso Este Equivale por Muchas personas Bueno si lo vemos por kilo No me refiero al peso Me refiero a A que el maestro Alonso Así el talento que tiene El maestro Alonso Escalante Que tiene Con la mano izquierda Tiene los trombones Y por la mano de él Este tiene los Este las trompetas O los efectitos Lo que tú quieras Este por aquí tenemos Al maestro Jafit Que toca la batería Junto con la Con el timbal El maestro Armando Que tiene por ahí también El El bajo Por la izquierda Y tenemos El piano O sea que el pulpo Se quedó corto carnal Adiós pulpo Estos y son chidos El maestro Ahora es el líder Y aquí está El maestro Josep El nuevo integrante Este Pero Jorge Maldonado Toca mejor Disculpame Eso lo dijo Carla Saludos a Jorge Maldonado Oye ¿Dónde hay contrataciones? Eso es lo que andaba buscando Dios mío Otra vez porque estaban muy nerviosos Cuando se le quiso acercar Luisa 99, 31, 89, 79, 23 Ha de decir este ¿Cómo se llama? Chucho Paz Tan hombre que se ve en el escenario Dios mío Saludos para Chucho Paz Oiga Los dejamos para que sigan Interpretando más de la música Que nos traen ¿Cuáles no van a interpretar ahorita? Nos vamos a un tema de Venezuela Que se llama El fondo de mi corazón Y nos encontramos Aprovechando En el rincón venezolano Claro Para el que guste Estamos 14 y 15 ahorita Con buenas producciones Ahí vamos a esperar a todos Ah esa nos encanta Las promociones nos encantan Ahí vamos a ir En el mejor lugar ahorita De salsa Ahí vamos a estar Haciendo nuestra prestación Escuchaste Carla Escuchaste Carla Familia Familia Gracias también al sonidista A Fernando Priero Igual que él Que siempre nos apoya Oye De verdad De verdad que sí De verdad Es el sonido Yuma Yuma Instituto Igual Perfecto Oiga pues les dejo Para que nos sigan Interpretando de la música Que nos traen Muchísimas gracias señores Discusión Habana aquí En Revista de Hoy Gracias por continuar con nosotros ¡Bravo! 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 Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te vas a quedar Decidido dije nunca más Más Nuevamente estúpido proveer De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que bastante soporté Acaba esta locura de una vez No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no eres tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero Pero nunca te quedas De aquí Pero nunca te quedas Tienes un control de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este dolor Y Si me preguntaras Si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que yo Nuevamente te diré Que sí Y Este es el control De mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más Aquí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más Aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Susai!